Sobre todo en esta ocasión, que nos visita como cada sábado ya prácticamente miembro de la familia de Tropicalísimo, a nuestro querido pintor Floyd. Sí, pero espérate, espérate, porque es la segunda que viene aquí a Tropicalísimo, y eso déjamelo a mí, porque no es que sea mayor, porque yo siempre he sido muy joven, pero, oye, es tremendo músico. Seguro que sí. Me refiero a Edesio Alejandro, señores. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!